Nuestro capítulo de mujeres de la patria. Aristocráticas, campesinas, indígenas, artistas. Las mujeres fueron un pilar importante en la construcción de nuestro país. Con sus ideas y acciones, muchas pasaron a la historia. Vamos a conocerlas. Hoy les presento a María Remedios del Valle. Nació en Buenos Aires en 1766, una argentina de origen africano que nació en la capital del Virreinato del Río de la Plata. Ella no fue ama de casa, ni periodista, ni esposa de un político. Su vocación de servicio la llevó a realizar trabajos de enfermería para auxiliar a quienes defendieron la ciudad por teña durante la segunda invasión inglesa en 1807. También acompañó a su marido e hijos en la primera expedición militar hacia el Alto Perú, dirigida por Juan José Castelli en julio de 1810. Participó en victorias y derrotas. Fue herida de bala, tomada prisionera por los realistas y sometida a azotes públicos. Durante el mandato de Juan Manuel de Rosas como gobernador de la provincia de Buenos Aires, se le reconoció el grado de sargento mayor retirada y desde ese momento adoptó el apellido Rosas en las listas. La sala de representantes de la provincia de Buenos Aires votó otorgarle el cargo de sargento mayor en 1829 que revistió hasta su muerte en 1847. Sin haber recibido en vida el reconocimiento por su colaboración en la guerra de la independencia argentina, la narrativa histórica tampoco le había dado hasta ahora el lugar que se merece junto a aquellos héroes y heroínas comprometidos, valientes y generosos que han puesto su vida entera al servicio de la patria. En abril de 2013 se sanciona la ley 26.852 que conmemora el día nacional de los y las afro argentinos y de la cultura afro, instituyéndose como el primer reconocimiento legislativo de carácter nacional hacia los y las afrodescendientes. La sanción se dio en el marco del reconocimiento a la comunidad afro argentina y a la cultura como un modo de lucha contra la estigmatización y el racismo y como parte de un proceso de construcción de una nueva identidad nacional. La fecha rinde homenaje a María Remedios Valle y se convirtió en un hito histórico en en el camino de la visibilidad de los aportes de la comunidad afro en la construcción de la argentina. María Remedios del Valle María Remedios del Valle